Ya me aventé Los Crímenes de la Academia o The Pale Blue Eye, como prefieras nombrarlo. Al principio debo decir que es una película que me causaba la sensación de es cuando Batman conoce a Edgar Allan Poe. Porque claro, pues está este protagonista que es Christian Bale. Que seamos honestos, aunque hizo un gran Batman, tiene una gran carrera. Hay muchos papeles que destacarles y este es uno de ellos. Se llama Landor, es un detective increíblemente prestigioso. Que es contratado para trabajar en la Academia de West Point, una famosísima academia militar. Donde han entrenado muchas personas famosas, una de ellas Edgar Allan Poe. Aquí esta historia hace que el misterio que tiene que investigar. Este señor que es el asesinato de una persona a la que le sacaron el corazón. Pues está en la época en que Edgar Allan Poe se encuentra estudiando en West Point. Entonces ellos traban amistad y le encarga este detective Landor a Edgar que se infiltre entre sus compañeros. Dado que sospecha que uno de ellos es el culpable de este terrible homicidio. Al principio parece que todo es muy predecible. Ya más o menos te das una idea de quién puede ser el culpable, todo eso. Pero qué crees, tiene un giro de tuerca muy bueno. No te voy a hacer spoilers, pero sí te recomiendo que la veas. Si ya la viste, pues te pido de favor que me comentes, me digas cuál es tu opinión y si te la repetirías. La verdad yo creo que sí vale la pena volverla a ver.